¿Qué son los jefes autoritarios y jefes consultivos? En general hay jefes, vamos a decir, más o menos nos da el 56% que son jefes autoritarios, frente al 44% que son jefes consultivos, pero eso cambia mucho entre las culturas de las organizaciones. Hay organizaciones que nosotros llamamos integrativas, que son tipo institutos de investigación, algunas organizaciones médicas y demás, donde ahí, vamos a decir, el jefe consultivo es mucho más abundante. En otras organizaciones que suelen estar a la deriva, que son las organizaciones anómicas, que le llamamos, ahí existe preeminencia de los jefes autoritarios. Si nosotros usamos el sentido común, nos vamos a dar cuenta de que el trabajo lo conseguimos muchas veces por las relaciones que tenemos, por las vinculaciones que tenemos, por la confianza que una persona genera. Y si esa confianza se rompe, se gerencia de otra manera. No por la confianza, sino en base al temor. Y esto es dañino para la salud. Lo que va a suceder en esa organización, por ejemplo, que no va a haber mucho cambio, no va a haber mucha innovación, no va a haber trabajo en equipo, la gente no va a estar motivada, lo único que le va a interesar es el salario, va a faltar iniciativa para hacer las cosas. Entonces, en cierta manera, van a cumplir, pero no se les puede pedir muchas más. O sea, la gente temerosa es una gente que no tiene, porque en el fondo, nosotros tomamos temor, como discrepancia, la posibilidad de manifestar discrepancias con el jefe. Cuando eso no se manifiesta, es que hay temor. Y entonces eso, no digamos que es muy importante, muy como habitual, pero sí es importante para la gestión. O sea, la persona va a estar mucho más estresada si está temerosa de su trabajo, mientras que si tiene confianza, va a estar relajada. Y dentro de los resultados de la organización, unos son los resultados tangibles, las ventas, los productos o la investigación que se realiza, pero también es producto de la organización cómo sale una persona de esa organización. Evidentemente, si sale temerosa, va a tener problemas también fuera de la organización. Lo que ocurre en la organización tiene consecuencias afuera de la organización. No es una cosa cerrada, es una cosa abierta. Y entonces tiene consecuencias incluso en la sociedad.